En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Bueno, como les adelantaba días pasados, lo que estamos haciendo son ejercicios espirituales de San Ignacio, pero lógicamente no podemos hacer todos los ejercicios que propone Él para un mes entero, y tampoco el proceso completo. Me parecía a mí que era valioso priorizar los misterios vinculados al nacimiento y a la infancia de Jesús. Por eso, esta va a ser la última propuesta de oración, y ojalá todos puedan hacer el ejercicio que les voy a proponer, porque es muy, muy hermoso. Y vamos a detenernos a contemplar la Sagrada Familia. Y vamos a hacerlo con bastante libertad. Tenemos pocos textos que hablan de la Sagrada Familia, pero son textos muy elocuentes. Entonces, el que quiere tomar el capítulo 2 de Lucas, puede tomar el capítulo 2 de Lucas. Y después del nacimiento y de la visita de los pastores, puede hacer la presentación del niño Jesús en el templo, que es muy hermoso también. Parece Simeón, parece Ana, donde a María se le anuncia una espada de dolor atravesará tu alma. Con el mismo método, con la misma modalidad que el de nacimiento. Aplicar la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. Meternos y participar de cada una de las escenas. Y el siguiente misterio que nos narra, es el misterio de la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. También pueden caminar con María y con José, con el niño de 12 años. Pueden vivir ese momento triste, doloroso, de angustia, que pasó María y que pasó José. Y la alegría de reencontrarse con Jesús. Y otra posibilidad es que hagan con María y con José, que primero reciban la visita de los reyes, de los magos de Oriente. Después el momento terrible de la matanza de los inocentes y la gran angustia para María y para José de saber que buscaban al niño para matarlo. A veces nosotros pasamos de largo ante esa afirmación. Pero qué terrible, tiene que haber sido para María y para José. No solamente desde la experiencia del amor humano. Supongo yo que debe ser tremendo para una mamá, para un papá, que estén buscando a su hijo para matarlo. Eso tiene que ser terrible. Obviamente no creo que haga falta aclararlo. Pero no solamente pasaba por ese lado, sino que también estaba la cuestión de la fe. ¿Cómo Dios podía permitir eso? ¿Cuántas tentaciones habrán tenido María y José? No pecados. María sabemos que no cometió ningún pecado, ni siquiera venial, a lo largo de toda su vida. Sobre San José no se nos dice lo mismo. Pero podemos suponer que pudo vivir todas estas experiencias difíciles, también sin ofender a Dios. Pero cuántas tentaciones, cuando iban caminando ese Egipto y preguntándose por qué, por qué, quizás, lo sabemos. En ese dolor, en ese no comprender y en ese aceptar, también. ¿Cuántos? Si nosotros nos metemos ahí, si alguno quiere, haga la huida a Egipto. No sé si todos conocen la obra musical Navidad Nuestra, que va siempre junta con la misa criolla. Y, bueno, el canto más conocido de la Navidad Nuestra es Noche Anunciada, o Llegaron ya a los Reyes y eran tres. Pero a mí de todas las piezas que componen la Navidad Nuestra, la que más me gusta es la huida, justamente. Porque viene todo muy alegre, muy hermoso, y de pronto ese toque disonante, que en el fondo es un inicio, un anticipo de lo que va a ser la pasión de Jesús. Vamos, vamos, burrito, apurá. Si no te apuras, nos van a pillar, ¿no? Dice el texto, ¿no? De ese canto. Si alguno no lo escuchó nunca, no lo quiero cantar ahora, pero si alguno no lo escuchó, lo puede buscar. Y realmente ese clima de dolor, de tristeza, de preocupación, de angustia. Toda familia pasa por momentos así. También la familia de Jesús, María y José. Entonces, quizás si estamos pasando por algún momento parecido, donde no entendemos, donde parece que todo se nos vuelve oscuro, o donde no estamos sabiendo descubrir por qué Dios permite algo en nuestra familia, vayamos y hagamos la huida a Egipto con María y con José. Y luego el retorno a Nazaret. Entonces, eso está en el capítulo 2 de Lucas y en el capítulo 2 de Mateo. Cada uno puede elegir, pero lo que yo les aconsejo es que sigan el método, lean el texto, hagan la composición del lugar, pidan conocimiento interno de Jesús. Y siempre con este matiz tan hermoso, que por mí, por mí, se hizo hombre. Por mí, Jesús quiso pasar por todo eso. Y a veces nos puede suceder que, frente a los misterios de la vida oculta, nos preguntemos, ¿por qué Jesús no se hizo directamente un adulto? Él podría haberse encarnado, haberse hecho hombre, ya con los 30 años, y se ahorraba 30 años aquí en la Tierra. Y entonces no nos olvidemos que todos los momentos de la vida de Jesús son redentores y cada momento de la vida del Salvador es para darnos ejemplo. Entonces, algunos de nosotros ya pasamos los 30 años, ¿cierto? Algunos creo que todavía no. Pero cada etapa, la infancia, la adolescencia, la juventud, la vida adulta, todo fue santificado por el verbo hecho carne. Y Jesús no desconoce ninguna experiencia humana. La única que no conoce en sí mismo es el pecado. Pero incluso después, en su pasión, Él se va a identificar con el pecado. No pecados de Él, sino los pecados nuestros. Entonces, por allí puede ir nuestra contemplación, más allá de las ideas y los conceptos, contemplen. Y yo les quiero dar algunas ideas para que ustedes puedan hacer la contemplación de la Sagrada Familia como familia. María, Jesús y José. Un varón adulto, una mujer joven pero adulta para la época, una vez que se casaban ya entraban como en la vida adulta, aunque tuviera 16, 17 o 19 años. Y elijan un momento de la vida de Jesús. El que quiere elegir cuando Jesús tenía 3 añitos, lo puede hacer. Capaz que estaban en Egipto en ese momento. El que le gustan los niños de 5 años o los de 8. No sé cuál es la edad preferida de cada uno de ustedes. O de 12. Capaz que alguno elige los 14. Una edad un poco más turbulenta, ¿no? Los 14, los 15, los de Jesús no, pero los de nuestra experiencia quizás sí. Pero elijan una edad o dos edades. Y traten de meterse en un día de la Sagrada Familia. Y métanse en la casa de María, métanse en la casa de José, vayan al taller de José y vean al niño. Y cómo es el niño Jesús y es un gurí. Un gurí como cualquiera, pero sin pecado, sin malicia, sin egoísmo. Imagínense al niñito Jesús riéndose, jugando. Y a mí no sé por qué esta tarde cuando preparaba esta prédica o estos puntos, se me venía a la mente imaginarme al niño Jesús jugando con San José. No sé si jugaría a la pelota, no creo. Pero algún juego, como siempre ha existido, entre el padre y el hijo varón. Y quedarse ahí, mirarlo. Mirarlo al niño que se ríe, que lo abraza a San José. Mirarlo a San José que abraza al niño, que lo va introduciendo así como en la vida. Y entonces lo podemos detener en San José como varón. Como ustedes saben, en estos días nuestra cultura está viviendo como muchos coletazos, así, de crisis antropológica. Y qué oscura, qué denigrada está hoy por hoy la imagen del varón. Lamentablemente tenemos que decir que es cierto que muchos varones, muchos varones hoy viven bajo el influjo poderoso de la lujuria. También algunos varones viven bajo el dominio de sus pasiones, quizá dominados por la ira, o quizá son varones violentos. Y por otro lado vemos una crisis también de la masculinidad. Varones sin masculinidad, varones afeminados. Y eso es una tendencia que crece y crece y crece. Y esto es algo muy grave, culturalmente hablando. Existe el equilibrio, existe la conjunción de las virtudes masculinas, claro que sí. Y por eso es necesario volver a mostrar la figura de San José. A mí me gusta decir que San José era fuerte sin ser violento y era amable y masculino y varonil a la vez. Y sobre todo hay una virtud de San José que tantas veces se destaca en los textos de oración. Cuando nosotros hacemos la adoración al Santísimo, seguramente usted ha escuchado, usted ha escuchado. Bendito sea San José, su castísimo esposo. La virtud de la castidad, que es el antídoto para la lujuria. Que es esta capacidad de autodominio, de autogobierno que el varón y que la mujer, por supuesto, también puede ejercer sobre sus pasiones, sobre sus tendencias. Entonces, ¿por qué es importante contemplarlo a San José? Cada uno de nosotros tiene una vocación diferente. Los consagrados, los sacerdotes, varones, podemos encontrar tanto en San José. De hecho, hay una oración que los sacerdotes rezan o rezaban antes, quizá más, pero se puede hacer todavía ahora, a San José, antes de celebrar la misa. El sacerote le pedía a San José poder tratar a Jesús presente en la Eucaristía, con el mismo cariño y con la misma reverencia que José lo trataba en la vida oculta en Nazaret. Para los hombres que son esposos, para los hombres que son padres, pero también para las mujeres. Tanto para poder pedirle a Dios la gracia de encontrar, si el llamado es al matrimonio, un varón como José. Pero también para que esas personas que ya están casadas, la posibilidad de ayudar al esposo a que se parezca cada día más a José. El padre Horacio Bojorge, él tiene varios libros escritos sobre lo masculino y lo femenino, sobre el varón y la mujer. Y él dice que en cierta manera la mujer tiene la misión de educar al varón, no solamente a los hijos. Yo a mis amigas siempre le digo, tenés tus dos, otros tres hijos chiquitos y el grande también, ¿no? Porque la mujer, la esposa tiene que educar también a veces al esposo. Y esa es la tarea que ha recibido de Dios. Y también, si no vivimos en el matrimonio, ¿cuánto podemos hacer para ayudar a que el varón descubra y viva su propia vocación a la masculinidad? Y una auténtica virilidad que no se confunde con la prepotencia, con la impulsividad ni con la agresión. Y para aquellos que tienen hijos, hijos varones, qué importante es tener bien claro el modelo y el ideal. Varones como José. Poder formar en el corazón de los hijos esas virtudes, esas actitudes. Y ni hablar de lo importante que es sanar la imagen de la mujer. Nosotros este año vimos en Argentina algo que ya se venía gestando y que ya estaba en la cultura, pero es que como que ahora explotó y está invadiendo todo, que es el feminismo. Pero un feminismo en el cual se ha perdido, se ha desdibujado, se ha distorsionado la feminidad. Un feminismo sin feminidad. Donde lo femenino, lo propiamente femenino, parece que está prohibido. Hay una autora española que tiene un libro que se llama Cuando nos prohibieron ser mujeres y los persiguieron por ser hombres. Tal cual, el título expresa un poco el caos que se está viviendo a nivel de la cultura. Entonces, hemos visto en nuestra sociedad presentar o a la mujer como un objeto de placer, destacando la sensualidad, como si fuera ese el gran valor femenino, la mujer seductora, la mujer sexual, la mujer que lo que quiere, lo que busca, es provocar al varón en su dimensión más instintiva, o por el contrario, en el otro extremo, la mujer totalmente carente de encanto, de delicadeza, de ternura y de dulzura. Mujeres que parecen defender a la mujer destruyendo todo rastro de feminidad y recurriendo al odio, a la violencia, al querer imponer a través de la fuerza y del insulto y del agravio sus supuestos derechos. Y entonces en el medio de esos dos extremos se encuentra la mujer en el plan de Dios, la mujer consagrada, la mujer soltera, la mujer hija, la mujer esposa, la mujer madre. Que por supuesto vive su dignidad en el mismo nivel que el varón, porque la dignidad es igual, pero descubre, disfruta, valora enormemente su ser femenino. La mujer no necesita ser igual que el varón en todo para ser digna ni valiosa. La mujer debe descubrir y disfrutar de sus propias características femeninas. Y bueno, y esto que lo podríamos decir así, lo encontramos en María. Entonces, quédense mirándolos a María y a José. A José con el niño o a José trabajando, a José tratando a sus clientes, yendo a una casa a hacer un trabajo, a José tratando a los pobres, tratando a los enfermos, a José tratando a otras mujeres que no eran María, con cuánto respeto, cuánta delicadeza. Y a María tratando a su esposo, a su hijo, a sus padres, tratando a los pobres, a los enfermos, visitando a las personas que tal vez necesitaban una ayuda, mirarlos, imaginar sus caras. María que poco a poco va tomando ya un rostro más de mujer adulta, José también, algunas arrugas quizás en su piel, en su cara. Las manos de José, el que le guste, puede imaginar esas manos fuertes y tiernas a la vez. Detenerse entonces, escuchar, ver, tocar. Y quizás necesitamos nosotros mismos sanar algo en nuestra masculinidad o en nuestra feminidad. Porque algunas veces quizás nos ha costado o hemos tenido dificultades en nuestra historia personal para aceptarnos varones o para aceptarnos mujeres. o hubo aspectos de nuestro ser varón o de nuestro ser mujer con los cuales nunca terminamos de sentirnos a gusto, sentirnos cómodos, por el motivo que fuera. Entonces, acercarnos a María, en el caso de la mujer, y dialogar con ella, interactuar, tomarla de la mano, abrazar a María y pedir que ella pueda permitir a cada mujer vivir con alegría, con hondura y con plenitud, su vocación femenina. María que es virgen y madre, así que tiene todas las vivencias, todas las experiencias confluyen en ella. Y San José como varón. Para los varones poder encontrar en él el reflejo de todo lo masculino. Y por último, me detuve un poquito más en María y en José por separado, yo los invito también a que, así como les decía, que vayan un día a la casa y métanse, por ejemplo, en un paseo de María y de José. Un día a la tardecita, salieron los tres a caminar. De la mano, el niño en el medio, María de un lado, José del otro, y ustedes se meten en algún lugar ahí. Se toman de la mano de María, de la mano de José, si quieren, o van ahí al costadito. Y les invito a que traten de imaginarse cómo se trataban ellos. Cómo se decían las cosas. Cómo sonaba un por favor en la boca de María. Cómo sonaba un gracias en boca de José. Cómo sonaba un permiso en boca del niño Jesús. Y cómo en esa familia, cuando uno de los tres hablaba, los otros dos escuchaban atentamente. Imaginar eso y meterse en un diálogo. Un diálogo que puede ser sobre cualquier tema. Cualquier tema bueno. No nos imaginemos a María, a José y a Jesús sacándole el cuero a un vecino, ¿no? Seguramente que no. O enojados, mal humor. y meternos ahí. Yo pienso que esa contemplación también es como sanadora, como restauradora. Y nos puede ayudar mucho porque como por reflejo nosotros vamos mirando nuestra vida y pensando, ajá, ¿cómo trato yo a los demás? ¿Cómo digo las cosas? ¿Cómo pido las cosas? Pero antes de hablar incluso, ¿cómo miro a los demás? ¿Qué caras hago? Porque a veces nosotros decimos más con la cara que con la voz. Hay caras que son excesivamente elocuentes. Y yo esto no digo que sea fácil. Y nosotros no tenemos la fórmula mágica, si tenemos la gracia, pero no es de un día para el otro, que de pronto nos vamos a levantar todos los días pum, para arriba. Y a veces dormimos mal, a veces nos duele la cabeza, a veces nos duele el hígado, y a veces nos levantamos con cara de pocos amigos, ¿no? O hay días en los cuales queremos estar solos, no queremos ver a nadie. Y eso es algo que nos ocurre habitualmente o cada tanto al menos. Pero también la virtud y la acción de la gracia nos pueden meter en una nueva estabilidad, en una forma de estar y de ser más armónica. Y que se refleje en esto, en cómo trato a los demás. Qué lindo que nuestra familia pueda tener ese anhelo. Y alguno puede pensar, bueno padre, pero yo tengo ganas, pero cómo los convenzo a los demás de que tengan esas mismas ganas. Porque a veces los demás vienen con sus aceleres, con sus enojos, con sus broncas, con sus rabias, con sus apuros. Bueno, empezar yo. Como María, como José, como niño, es posible otra forma de convivir. a mí siempre me impresiona cómo podemos llegar a acostumbrarnos a tratarnos mal. A mí me impresiona mucho porque como cura muchas veces voy a las casas de la gente y bueno, yo tengo un amigo que me dice, no padre, a vos no le creas nada a la gente porque cuando vos vas a la casa te caretean todo. eso, cuando vos vas a la casa todos se tratan bien, todo es paz, todo es amor. Puede ser, ¿no es cierto? Pero me ha pasado muchas veces de ir a casa y a veces hasta estando el cura hay tratos bruscos, palabras desubicadas. Yo digo, ¿lo qué será esto cuando no está el cura? ¿No? Bueno, no es para reírse, pero bueno, uno trata así de más o menos pensarlo como para encontrarle la vuelta y es que a veces cuando existe mucha tensión ni siquiera cuando hay un extraño podemos disimular porque todo está en ese clima y voy a decir, acá tengo que entrar con un cuchillo cortando el ambiente por lo pesado que está. Bueno, ¿cómo empezar? Empezar yo. Empiezo yo. Si en mi casa no lo estamos tratando tan bien empezar yo. A veces el problema no son las palabras, a veces el problema son los silencios. Entonces, esa puede ser también una manera en la cual sin darnos cuenta nuestra convivencia no es como Dios la sueña. No hace falta estar hablando todo el tiempo, pero tampoco es lo deseable que no hablemos lo necesario, que no hablemos lo que sí hay que hablar. y esto que vale para la familia vale también para el trabajo, donde es un poquito más difícil quizá, depende. A veces tenemos la suerte de trabajar en lugares donde todo es paz y amor y a veces tenemos que trabajar en ambientes duros, ambientes difíciles. Bueno, ¿cómo haría San José? ¿Cómo haría la Virgen? Cuando se tenían que relacionar con personas que tal vez no eran como ellos. Imaginarlos no hacen mucho bien. Imagínense, por ejemplo, que San José está trabajando en su taller y viene un cliente a hacer un reclamo, no porque San José hiciera mal el trabajo, que sabemos que lo hacía muy bien, sino porque siempre hay clientes que están disconformes. y como San José permanece sereno, escucha, no reacciona, no se deja ganar por la ira frente a esa situación que tal vez justamente no es de justicia. Bueno, tanto bien nos puede hacer eso. Y otra cosa que nos puede ayudar cuando miramos a María, a Jesús y a José en el mismo sentido, ¿no? Es como expresaban su cariño. ¿De qué manera se decían te quiero, te quiero mucho? Sabemos que ese te quiero mucho se puede decir con palabras, pero también sabemos que hay otros lenguajes del amor. Hay un famoso escritor que creo que es pastor evangélico y que habla de los cinco lenguajes del amor. ¿Y de cuántas maneras María, José, Jesús se expresaban en el amor? Sí, son palabras de elogio, pero también son caricias, o sea, gestos físicos, abrazos, besos, caricias. También servicios, pequeños gestos de ayuda al otro yendo más allá de lo justo, de lo que me toca. También el tiempo de calidad, tiempo de calidad y los regalos. Esos son los cinco lenguajes del amor de los cuales hablan algunas personas. ¿No será que nos hace bien también imaginarnos a esta familia expresándose el amor con esta multiplicidad de maneras? y para terminar los invito a que se imaginen a Jesús, María y José con el niño chiquito o ya un poquito más grande rezando. Cada sábado Jesús, María y José iban a la sinagoga de distintas maneras porque en el pueblo judío no era como nosotros que venimos todos a misa una familia se sientan juntos pero todos de alguna forma participaban cuando Jesús era más grande sobre todo o en un momento de oración familiar. Probablemente su oración tenía mucho que ver con los salmos los salmos que aprendían y hacían junto con el resto del pueblo en la sinagoga y que tal vez ellos mismos retomaban en su hogar. Entonces nos metemos allí no sé si se tomarían de la mano o no quizás sí no sé si se pondrían mirando hacia un lugar o en ronda pero nos hace tanto bien imaginarnos a María en actitud de oración a José en actitud de oración y al niño en actitud de oración imaginar cómo María le enseña al niño a rezar a orar porque así también quiso el Hijo de Dios tan humano hacerse que quiso aprender de María a hablar con su padre su oración brotaba de otra fuente dice el catecismo pero en muchos aspectos él se dejó educar por su papá y su mamá aquí en la tierra y bueno por allí se nos puede ir la contemplación como les decía recién no hace falta que todo lo que yo les dije lo hagan no, no si ustedes están en un momento y ahí encuentran consolación ahí el Señor les regala ese gusto esa paz esa alegría deténganse y también recuerden interactuar con los personajes no solamente verlos como si fuera una película meterse allí hablar tocarlos abrazarlos escucharlos compartir con ellos trabajar con José cocinar con María dialogar en la mesa familiar rezar pasear nos hace tanto bien la familia perfecta no existe o sea existió si la familia perfecta fue Jesús, María y José nuestras familias son imperfectas por el solo hecho que nosotros somos imperfectos pero podemos confiar y creer que verdaderamente a través de la oración de la intimidad con la Sagrada Familia nuestras familias pueden llegar a ser cada día un poquito mejores cada día un poquito más parecidos a ellos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Sagrada Familia de Nazaret ruega por nosotros Dios